Vale, antes de nada, importante, si yo en algún momento de vídeos futuros, cuando haga calor y sea verano, yo me queje de que hace calor, por lo que sea, en comentarios os pido que me recordéis este vídeo, justo este, porque sinceramente el frío que estoy pasando este invierno no es normal. Bueno, entonces necesito recordar lo que es estar congelado para que cuando me queje de los 40 grados me hagáis callar, literalmente en comentarios os doy todo el permiso para que me pongáis cállate, porque luego bien que te quejas cuando hace fresco, ya está. Vale, después de esta petición inusual, feliz año a todos y a todas, ya es 2024, espero que todos vuestros deseos se cumplan, bueno, depende, si vuestros deseos es atropellar viejas por la calle, no, pero si es un deseo normal que favorezca a la comunidad y que sea bonito, por mí no hay ningún problema. Vale, traigo este Acoustic Session de María Becerra, os aviso, el vídeo he visto que dura 15 minutos, igual esta reacción la parto en dos o en varias partes, porque me parece heavy. Si yo ya normalmente en una canción de 3 minutos el vídeo me dura 10 o 12 porque estoy ahí comentando cosas, en un vídeo de 15 minutos, yo voy a intentar no pararlo mucho. ¡Qué mentiroso! ¡Mentiroso! Pero voy a intentar no pararlo mucho, pero por si acaso, si veo que estoy editando y digo, joder, que voy ya una hora hablando, igual lo parto en dos, para que lo sepáis. No es por visitas, porque es que hay gente que es súper mal pensada, en plan de, mira, lo hace para ganar más dinero, que no gano nada, si hay copyright, da igual si es cero, el cero por dos es cero. Pues ya está, no sé, estáis como locos. Vale, ya está, vamos para allá. Te gusta que sea mala, te habla, que me mojes y me hablas, sé que te mueres cuando soy atrevida, que te hiciste así, me pongo agresiva. Guau, eh. Hostia, lo vas a ver, lo voy a parar un montón. Me mola la idea del tríptico. Es como un vídeo en plan tríptico, como aquí se ve al piano, tal, ella como un primer plano más cerca, luego uno más lejos. Me gusta la idea, eh. Ojo, cómo suena, eh. Claro, páralo, pero encima no lo eches para atrás, porque si lo paras y encima lo echas para atrás, nene, ¿qué pretendes? Por cierto, una cosita, antes de seguir. Si os gusta, porque he estado pensando para este año, reaccionar a gente, o sea, a artistas en vivo. O sea, me pongo un concierto de ellos y lo reaccionamos a ver cómo suenan en vivo, para ahí, porque yo como siempre estoy preguntando, oye, ¿y este cómo sonará en concierto? Pues, igual si os gusta lo traigo, lo ponéis en comentarios, oye, pues reacciona este en vivo y vemos a ver cómo suenan. Cualquier artista, en inglés, en español, tu abuela, mi padre, quien sea. Bueno, no me ha sonado. María tiene la capacidad de erizarte todo el pelo súper rápido, eh. Es una voz que me gusta mucho. O sea, independientemente de que suene bonita y esté trabajada, me parece que, no sé, es una pasada, en serio. Conocemos el amor, no hay nada que se liparizca. Conocemos el amor, baby, cuando nos olvidamos del reloj. Y no queremos que amarizca. Wow. A mí es que me gusta un montón de los artistas que tienen una voz ahí como en plan chorro, potente. Que cuando están en vivo, cuando están cantando su canción, pero que no, ¿sabes? Que no están en un videoclip. Claro, hay dos tipos de artista. O sea, el que suena raro y tú lo oyes y dices, joder, y ese es el tema. Como que, claro, le han metido tanto efecto que tú cuando lo oyes dices, joder, pues no parece el tema. Y estás aquí un poco tal. Y luego está, en los casos en los que suena diferente, pero porque el artista se permite como meter, pues eso. A ver, yo de música ya sabéis que lo entiendo. Pero entiendo que mete más notas, mete como unos agudos por ahí, unos graves por allá. Entonces como que queda el tema diferente, pero mejor, porque le está metiendo como, ¿sabes? Como su impronta, ¿sabes? Ya no hace falta que suene como en el estudio, como en la canción, sino que le mete ahí alguna cosilla. A mí eso me gusta mucho, porque le da como personalidad, ¿sabes? A la canción cuando está en vivo. Que es una pasada. Cuando, cuando no sabes de, cuando, obviamente de instrumentos controlas lo justito, que es mi caso. Jo, flipas como los sonidos que escuchas en una canción o en vivo, no sabes de dónde proceden o de qué instrumentos proceden. Y de repente ves el instrumento aquí a la izquierda y dices, guau, es que es eso lo que suena así. Fuck. La música es maravillosa, ¿eh? Es una cosa muy loca. ¿Has visto eso que hace? Eso me encanta. Es que aquí hay muchos instrumentos, ¿eh? Joder, ¿cómo gana la canción, tío? Cuando ella se permite esos juegos con la voz y además le metes todos esos instrumentos que son pro. Bueno, que son proto también. Vaya, vaya comentario. Pero me entendéis, ¿no? Que son instrumentos que igual se usan en otro tipo de temas, pero que en este igual, en un inicio no se usaron y ahora se usan. Y me parece una pasada. Porque suena finísimo. ¡Wow! 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 Como me gusta el plano de la cámara Como puesta en el mástil De la guitarra Que pasada tío Tiene músicos aquí Tú fíjate Estos instrumentos de cuerda Tanto la guitarra como el Me vais a disculpar pero el instrumento del fondo No me voy a atrever a decir que es Porque sé que no es un violín Es un violonchelo No me atrevo porque No estoy capacitado para Pero son instrumentos Me parecen tan complicados De tocar Es que esta gente Tendría que tener más visibilidad porque esos instrumentos Tío, joder Yo es que he tenido relación con una persona Que era música Y tocaba el violín Y hostias, es muy jodido Ese mundo es muy complicado Es muy difícil Supe que estaba enamorada No hizo falta decir nada No hizo falta decir nada Porque cuando hacemos el amor No hay nada que se le parijan Cuando hacemos el amor Baby, cuando Tengo un sueño húmedo Y es un día levantarme y sonar así Y cantar así Te lo juro, eh Sería una puta pasada Sería una pasada Porque tú imagínate Estás ahí con gente que no sabe Que cantas bien y con gente que son tu familia Quien sea Y de repente te pones a cantar Y la gente es plan Que suena así Pero no es el caso No es el caso ¿Cómo? ¿Me van a poner publicidad? Infames Vale, definitivamente lo voy a partir En cada canción ¿Vale? O sea, esta es una parte Luego vamos a ir a por otra Porque si no Es imposible Si no va a ser muy largo el vídeo ¿Vale? O sea que vais a ver tres partes Definitivamente va a haber tres partes De ver tres partes ¿Vale?